Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al rancho. ¿En qué te puedo ayudar? Tenemos todo lo que necesitas para lucir como un artista. Sombreros, trajes, camisas, cinturones, botas para él y para ella, calzado para niño y muchísimas cosas más. Estamos en el 1201 de la Julian Street en San José, California. Oye, también ando buscando unas botas. ¿Qué tipo de botas tienes? Abrimos todos los días, desde 10 de la mañana a 8 de la noche. Mira, este también es pata de avestruz en color vino. Es de la marca Montenegro. Viene desde el de Guanajuato y esta también es cuerda de cuero. Sombrero tejano, 20X, thompson, 240 dólares. Sombrero tejano, stepson, 6X, 180 dólares. Sombrero tejano, 4X, stepson, 140 dólares. Botas de avestruz, a 399 dólares. Bota de manterralla, 499 dólares. Bota de avestruz, 280 dólares. Nuevos diseños. Bota de venado, 179 dólares. Trajes para adulto, 3 piezas, 160 dólares. Trajes para niño, 3 piezas, 65 dólares. Me gusta esta, me la voy a llevar. ¿Cuánto cuesta? Ah, sale el 140. Visítenos y compare calidad y precio. Lupita le brindará la mejor atención y servicio que usted merece. Estamos en el 1201 de la Julian Street en San José, California. Llame al teléfono en pantalla y ordénelo ahora. Si necesitas alguna talla en especial, eso no es ningún problema. Aquí te la conseguimos. Diseño exclusivo, por solo 160 dólares. Es un traje completo de camisa, pantalón y saco. Estos cintos son de Coco Dillon y están tan solo por 99 dólares. También tenemos trajecitos para niños. Trae sus saquitos, su pantalón y su camisa. Solo por 65 dólares. Este modelo es negro con avestruz de piel. Tan solo por 65 dólares. Esta es una tejana de 20X Thumbstone, solo por 2.40. Aquí tenemos lo que es la tejana, todo lo que es estilos y colores de la marca Stetson. Esta es negra, del estilo Los Tigres del Norte. También es de 6X Stetson, tan solo por 180. A las chicas que les gusta vestirse de moda. Estas botas y cintos originales de avestruz están por solo 350 dólares. Visítenos y compare calidad y precio.